Lucas capítulo 24, la semana pasada nos quedamos en el versículo 36 y de ahí vamos a arrancar. Ahora, muy importante, ¿en qué estamos? Jesús resucita un domingo, por eso el domingo le decimos el primer día de la semana, porque Jesús resucitó como Él dijo y cuando, ahora una cosa importante en los evangelios y los evangelios, una de las cosas que es, es la vida de Jesús y lo que Él hizo y lo que Él enseñó, viéndolo de diferentes ángulos. Entonces, por ejemplo, el evangelio de Lucas tiene un ángulo, Mateo tiene otro, Marcos tiene otro y Juan tiene otro. Y es algo muy interesante, si tú quieres que algo transforme tu vida por completo, es estudia los evangelios, los cuatro evangelios y ve desde diferentes ángulos a Jesús. Si te diste cuenta ayer, hubo un atentado contra el presidente Donald Trump de Estados Unidos, dices, Talín no supe, ah, qué bueno, eres feliz, no ves noticias ni redes sociales. Pero una de las cosas que sucedió es, y te das cuenta, cuando sucede algo así, y este atentado se va a recordar por muchos años y te vas a acordar cuando te enteraste y cómo viste el video. Y una de las cosas que pasó, por ejemplo, yo tengo un chat con la gente que trabajo y entonces luego, luego, así, atentado de Trump, pum, atentado de Trump. Y entonces todos, órale, no inventes. Y todo el mundo empezó en sus grupos a recibir. Y ahí esta pregunta, ¿cómo fue? ¿Quién fue? ¿Desde qué ángulo? O sea, ¿no será una conspiración? No, ya ganó. Y la foto esta que sale así con el puño arriba, parece como que le hicieron, ¿no? De mercado técnico, en una que dices, no, ya ganó este cuate con esa campaña. Pero lo que, una de las cosas que, si te diste cuenta, empezó a suceder, es que empezaron cada minuto, cada cinco minutos, cada diez minutos, te ponían, ah, mira el ángulo desde donde estaba Trump enfrente. Mira el ángulo de alguien en la parte de atrás, porque tenemos celulares y lo primero que hace la gente, en vez de ver, es sacar su celular y filmar. O sea, yo de veras no entiendo. Van los jóvenes a un concierto, perdón los jóvenes que los critique hoy en esto, pero la verdad no entiendo. Van los jóvenes a un concierto y en vez de ver el concierto, sacan su celular y filman el concierto. Y digo, no, ¿cómo es? Ya estás ahí, ya vélo con tus ojos, disfrútalo con tus cinco sentidos y nunca regresas a ver el video. O sea, piénsalo, o sea, como que nunca vuelves a ver otra vez el, ah, pero eso sí lo subes a redes sociales. Entonces, todo empezó a lo subieron a las redes sociales y entonces una de las cosas que pasó ayer es que tú podías ver el atentado de la cámara de CNN de Estados Unidos, viendo de frente, pero de pronto a los pocos minutos podías ver alguien que estaba tomando desde este punto de vista y se ve completamente diferente la escena y de pronto podías ver a alguien tomando desde este punto de vista y se ve Trump y se ven los francotiradores acá, que uno de ellos dispara y mata al que tiró. Y de pronto ves de la parte de donde tiró la persona que tiró contra Donald Trump y se ve cómo está ahí. Y entonces estás viendo diferentes escenas, todo sucedió, todo es verdad, pero desde diferentes ángulos. Y eso es lo que vemos en los evangelios. Todo sucedió, todo es verdad, pero lo estás viendo desde diferentes ángulos. Y a quién estás viendo, por ejemplo, el Mateo, que es uno de los evangelios, es un cobrador de impuestos y él está viendo desde su perspectiva de estar en el banco de los cobradores de impuestos y está viendo a Jesús cómo pasa por delante y Jesús le dice a Mateo, sígueme. Y Mateo deja todo y sigue a Jesús. Pero es diferente como Pedro. Pedro es un pescador y Pedro, cuando ve a Jesús, Pedro está en la barca remendando sus redes y de pronto está Juan y Jacobo por allá con su papá en su compañía de pesca y ven a Jesús, ellos estando en el mar de Galilea, viendo a Jesús en la playa. Diferente perspectiva, están viendo diferentes cosas, pero la misma persona y la misma historia con diferentes ángulos. Y lo que nos regalan los evangelios es eso. Si todos los… es que algunos escépticos dicen, no, bueno, es que en los evangelios está diferente. Y digo, sí, eso es una evidencia que es real y que es histórico, porque si los evangelios, los cuatro serían exactamente igual, sería todo copiado e inventado. ¿Te das cuenta? Entonces hay muchas cosas que puedes estudiar la Biblia, razonar, pensar y eso pues simplemente cambia tu vida. Y no te preocupes, no le pasó nada a Donald Trump, por si no sabía. Bueno, una cosita así en la oreja. Pero sí estuvo, o sea, estuvo tremendo. O sea, es algo que no había pasado desde hace muchos años. Y tengo amigos que dicen, no, es que Estados Unidos es bien seguro. Y yo digo, ok, bueno, ahí tienes a nuestro presidente por todos lados y no le pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la resurrección de Jesús? Tienes más de diez apariciones. Ya con Jesús resucitado, con su cuerpo en gloria. Y la primera de estas diez apariciones es a una mujer, María Magdalena. Y está desconsolada, simplemente no puede parar de llorar, así. Completamente, o sea, no puede ni ver de sus lágrimas. Y ve a Jesús. Y Jesús le dice por su nombre, María. Y voltea a María y le dice, Raboni. Y la segunda aparición es con estas mismas mujeres, con María y la otra María, que están yendo a decirle a los apóstoles, Jesús ha resucitado. Y la tercera aparición es a Pedro, a Simón Pedro. Ahora, no tenemos, o sea, no tenemos la historia de qué, o sea, cómo es esa conversación de Jesús con Pedro. Lo que sí sabemos la historia bien, es que la última vez que cruzaron los ojos de Jesús y los ojos de Pedro, es porque Jesús negó a Pedro. Y Pedro, así, se da cuenta, canta el gallo, sale desconsoladamente Pedro y se lamenta y llora. Y la próxima vez que tienen este encuentro es de manera personal. Y de eso se trata de Jesús. Es que hay cosas que no están registradas entre Pedro y Jesús, pero es tan íntima su relación, que fue real. Y hay cosas que nadie sabe de tu vida en tu caminar con Jesús y son sumamente reales. Y tú las sabes y sabes, Jesús es real en mi vida. Y una de las cosas que suceden es que se les aparece Jesús en el aposento. Tienen miedo. Ellos tienen miedo porque están diciendo, si le hicieron esto a Jesús y es nuestro maestro, ¿qué podemos esperar nosotros? Y entonces tienen miedo de las autoridades, tienen miedo de los líderes religiosos, se encierran ellos en un aposento y de pronto Jesús se aparece en medio de ellos. Una de las cosas que tenía su cuerpo glorificado es que él puede entrar y salir y tiene un cuerpo de carne y hueso, pero no limitado a como nosotros estamos limitados. O sea, si tú nunca, no sé si nunca te ha pasado que vas caminando y no te das cuenta que hay un cristal y sigues de largo. Dices, sí, qué oso. O sea, te haces como que no te dolió, pero te duele todo. Estás así, no inventes. Y si es en un restaurante peor, porque todo el mundo se queda callado y te queda viendo y todos, no, pues no, ni voltees. O sea, pobre del cuate. Pero Jesús lo que sí puede hacer es raspasar eso. Es parte de lo que Dios tiene preparado para nosotros con un cuerpo glorificado. Ya no vamos a tener las limitaciones que hoy tenemos. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Y entonces, pero, y de pronto Jesús se aparece en medio de esos y no están los once, están solamente los diez. No digo doce, porque acuérdate que Judas Iscariote ya no está. Entonces, eran once de los apóstoles que quedan. No están los once, están los diez. Y falta Didimo, que significa que es Tomás, que es gemelo. Posiblemente tú estés aquí y sea tu gemelo. Porque van y le dicen, oye, mientras no estuviste, vimos a Jesús resucitado. Y él dice, yo hasta no ver, no creer. Hasta no tocar, yo no voy así. Y por eso te digo que puedes ser tu gemelo, si de pronto eres así. Yo hasta no ver, no creer. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Una semana después, Jesús se vuelve a aparecer y está ahí Tomás, tu gemelo. Y Jesús se levanta la túnica. Ve lo que hace Jesús. Y le dice, mete tu mano, toca. Ve mis marcas. Ve. Y él no lo hace, él no va y toca. Él simplemente cae de rodillas y dice esta frase que posiblemente conoces. Señor mío y Dios mío. Y lo que Tomás le está diciendo con eso, posiblemente lo ha repetido muchas veces, pero no has pensado por qué lo dices. Dice, Señor mío, es el rey. Mi Señor. Y Dios mío. Mi Dios. Le está diciendo a Jesús, tú eres Dios. Tú eres Jehová. Y cae de rodillas a él. Así y ya, todo cambia para él. De ser un incrédulo, escéptico, se vuelve creyente. Y eso es lo que… Y son los apóstoles. O sea, es lo que me llama la atención tanto de los apóstoles. Tan gente como tú y como yo. O sea, sí. Y es que Jesús eso los escoge de un grupo así. Y dice, tú, 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 tú. Así y no está. A ver, ¿quién? El mejor currículum de aquí. Y necesitamos a alguien en Israel, de la universidad hebrea, que haya estudiado bajo Gamaliel, fariseo de fariseo. No, no, no. Es así. Pescador, cobrador de impuestos, un celote. Y así los escoge. Y les dice eso. Ahora, ¿para qué los llama? Para estar con él. Y lo que los transforma estos hombres durante meses, meses, meses. Así como hemos estudiado 54 semanas el Evangelio de Lucas. Lo que los transforma es la presencia de Jesús. Sus enseñanzas. La evidencia que Jesús le está poniendo. Los milagros que hace. Uno de los milagros que Jesús hace es que le bajan sus amigos, así, en un techo, al paralítico. Y Jesús se le queda viendo al paralítico y le dice, tus pecados son perdonados. Y todos en la habitación están, no inventes. O sea, ¿cómo? Solamente Dios puede perdonar pecados. Es una verdad. Estaban en lo cierto. Pero entonces, lo que le saca de onda es, ¿cómo él puede ser Dios? ¿Cómo él puede ser? Y entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos están así, hablando y cuchichando. Y Jesús dice, a ver, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, ¿tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, ponte de pie y camina. ¿Qué es más fácil? Ahora, para un farsante es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Ya, ve allá, así. Eso es más fácil, porque eso no se ve. Pero entonces lo que hace Jesús es que dice, pues para que ustedes sepan que el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados, yo te digo, párate, toma tu lecho y camina. Y se para este hombre y camina. Y se va caminando, pero perdonado. O sea, ¿de qué sirve al hombre que camine kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia y recorra el mundo si no es perdonado? Estar así, con un peso de pecado encima de ti y no ser libre. Y le dice, ahí está, para que sepan que el hijo del hombre tiene autoridad para perdonar pecados, párate y lo sana. Así. Y todo eso es lo que transformó a estos hombres semana tras semana durante tres años y medio. Y entonces María Magdalena, María y María en el camino hacia darle la noticia, se le aparece a Pedro, después a los 10, después a los 11, una semana después, después a más de 500, así, más de 500 personas se aparece Jesús y le está diciendo lo mismo, vean, soy yo, vean mis marcas, vean. Jesús decidió que lo que permaneciera de la cruz en él fueran sus marcas, para que nunca te olvides de su amor. O sea, cuando lleguemos con él al cielo y él esté ahí, va a estar Jesús, carne y hueso, 100% hombre, pero 100% Dios. Y estés así platicando y así, por fin, le conozcas y le veas a la cara y veas cómo son sus labios. Y veas cómo dice tu nombre. ¿Te imaginas eso? ¿Cómo se va a mover sus labios cuando diga tu nombre? Y tú lo estés viendo. Y de pronto voltees abajo y veas sus pies y sus marcas. Es para que por una eternidad, nunca te olvides por qué estás ahí en el cielo. Por él. Eso es. Eso es el Evangelio. Y entonces, a más de 500, o sea, no es una alucinación de dos o tres, no es un invento de doce. Más de 500, hermanos. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, Tú podrías ir a Jerusalén a entrevistar a estos y a Galilea, de los que estuvieron entre esos 500 y decirle, ¿Tú dónde estabas parado? No, pues yo estaba parado ahí. ¿Y qué viste? No, pues yo vi esto y así. ¿Y tú qué viste? Y sí estaba esta persona al lado de ti. Sí, estaba al lado. Y hasta le dije, órale, ve si es Jesús. Y sí, resucitó. Y sí, resucitó. Y sí, vive. Así. Y a estos dos en el camino a Emaús. Lo vimos la semana pasada. Van tristes, están aguitados. Ve lo que sucedió. Crucificaron a Jesús, Poncio Pilato y después Herodes y lo menospreciaron. Y era la esperanza de Israel. Pero ya no hay esperanza. Ya. Ya no hay nada que hacer. Y se están yendo de Jerusalén, el lugar de la adoración, y están yendo hacia su ciudad, hacia Emaús. Y de pronto van platicando estas cosas que todo mundo sabe. Es historia en todo Judea y en Jerusalén. Y entonces van platicando eso y se pone un hombre al lado de ellos. Y ellos no se dan cuenta que es Jesús. Tienen velados sus ojos. Y Jesús, una de las cosas que les empieza a hacer es exponerle las Escrituras. Y les abre las Escrituras. Y les empieza a decir por qué el Mesías debía de haber venido. Y qué es el cumplimiento de lo que sucedió en esa misma semana. Y cuando llegan a Emaús, ellos como que ya, pues ya llegamos. Y Jesús como que se sigue de largo. Me encanta eso de Jesús. Así se sigue de largo y le dicen, no, no Jesús, no te vayas. Quédate con nosotros. Ya como que se hace tarde, se hace noche. Quédate. Y Jesús decide quedarse. Ve ese detalle de Jesús. Jesús, si tú le invitas, Él decide quedarse. Pero si no, se sigue de largo. Eso es tremendo. Si no, se sigue de largo. Y ellos dicen, no, quédate. Y Jesús toma la iniciativa y toma el pan. Cuando van a partir el pan y van a cenar. Y están recostados. Y toma el pan y lo parte. Y bendice a Dios. Y se los da. Y cuando se los está dando, ellos están. Abre sus ojos Dios y dicen, es Jesús. Y Jesús desaparece. Y se voltean a ver el uno al otro. Y dicen, no ardía nuestro corazón cuando Él nos estaba abriendo las Escrituras. ¿Qué sentiste tú? No, sí, ardía mi corazón. Dejan todo, dejan la cena. Y salen corriendo y van hacia Jerusalén. En el lugar donde están reunidos los apóstoles. Y están hablando, Jesús vive, Jesús vive. Y entonces es donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Ve, ya. Vamos a empezar porque si no, no vamos a terminar. Pero no arde tu corazón. Cuando escuchas de Jesús y lo que Él hace. Y lo que pasó esas, o sea, estas 54 semanas de estudio, tras estudio, tras estudio, tras estudio. Y no te dabas cuenta a veces, estabas muy distraído, pero tu alma y tu corazón estaban ardiendo. No te distraigas. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas. ¿De qué cosas? Ellos, o sea, entran estos dos del camino de Maús a este aposento. Y ellos están diciendo, Jesús vive. Y Jesús se le apareció a Simón. A Pedro. ¿Qué noticia tan importante? Lo restauró. Ve cómo es Jesús. Y ellos están diciendo, sí, ¿y qué creen? Mientras ya estábamos aguitados y nos fuimos. ¿Se acuerdan que nos despedimos? Bueno, pues ahí íbamos en el camino a Damasco. Y de pronto un hombre se nos puso al lado y nos empezó a hablar las Escrituras. Nuestro corazón ardía. Y cuando partió el pan nos dimos cuenta que era Jesús y desapareció. Y decidimos regresar. Jesús vive. Jesús resucitó de los muertos. Y eso está, están hablando de eso. Eso es el tema. Eso es el Evangelio. Eso es lo que nos da vida. Eso es lo que nos da eternidad. Y están hablando de eso. Y mira lo que sucede. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Paz con Dios. Por fin. A través de Jesús. Paz interna. ¿Por qué? Porque ya sé quién soy. Jesús nos dice, cuando leemos la Biblia y vamos así, detenidamente leyendo. Jesús nos dice quién soy. Soy su creación. Soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Soy su hijo. Yo fui creado para él y por él y soy de él. Y mi alma está hecha para adorarle a él y para conocerle a él por una eternidad. Y soy parte de la iglesia. Y tengo una familia y soy parte del cuerpo de Cristo. Y mi cabeza y mi máxima autoridad es Jesús. Y estoy hecho para adorarle solamente a él. Y entonces, paz contigo. Porque ya sabes, ya no tienes que estar en una búsqueda fuera de ti. Ya es paz con Dios. Paz contigo. Ya sabes quién eres. Paz con los demás. Los dos más grandes mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de pronto empiezas a encontrarte tu lugar en el mundo en el que vives. Y en la cultura en donde vives. Y estás bien. Y tienes paz. Y sabes que está bien y que está mal. Y la cultura no te lo tiene que decir porque te lo dice Dios. Y está clarísimo. Y no vamos cambiando con la cultura. Sino nosotros lo que tratamos de ser como cristianos es impactar la cultura con lo que nos enseñó Jesús. Y eso no cambia. Y entonces, ahí está. Jesús se puso en medio. Dice, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Esta palabra, pensaban, suponían que Jesús era un espíritu. Y muy importante, yo antes de leer la Biblia y estudiar la Biblia y permanecer en la Biblia. Yo suponía muchas cosas acerca de Dios, del Espíritu Santo, de la espiritualidad, de la iglesia. Y muchas de esas cosas eran suposiciones y no eran verdad. Y una de las cosas que hay que hacer es llegarle a la Biblia y quitar todas tus suposiciones y todas tus ideas y todo lo que traes de tradición y decir, ¿qué dice Dios? Te reto que hagas eso con tu vida. Sin importar tus supuestos, éntrale a la Biblia y deja que Dios te diga qué es la verdad. Dices, oye Talí, pero entonces llevo casi 30 años creyendo y pensando esto. Y entonces me estás diciendo que tengo que reconocer que estaba mal en algunas cosas. Sí. Y es de sabios reconocer a veces que lo que suponíamos no era lo correcto. Pero es mejor la verdad. Sin importar el costo. Y entonces ellos piensan que ven Espíritu. Aquí la palabra Espíritu es la misma palabra que se usa para viento. Porque el viento es inmaterial. El viento es invisible. Y el viento es poderoso. Tres cosas que tiene el viento. Y entonces ellos dicen, un Espíritu o una aparición o un fantasma, eso es inmaterial. Tiene poder. Y es invisible, pero de pronto se puede hacer visible. Pero es inmaterial al mismo tiempo. Y ellos, ahora durante muchos años en la historia de la iglesia, ha habido falsas doctrinas que se han levantado diciendo que Jesús, quien vino al mundo, no vino en carne y hueso, sino vino en solamente Espíritu. ¿Por qué? Porque lo espiritual no puede ser humano. Y lo humano no puede ser espiritual. Eso es dualismo. Pero lo que nos enseña Jesús es que Él, siendo Dios, se despojó de su gloria, vino a este mundo, se humanó y fue de carne y hueso. Y cuando resucita, es de carne y hueso y es 100% humano y 100% Dios. Y cuando asciende a las alturas, que es lo que vamos a ver hoy, así termina el Evangelio de Lucas, Él asciende como 100% Dios y 100% humano. Y en el cielo hoy, al lado de Dios, en su trono, siendo Dios, está un hombre Dios. Es Jesús. Y nosotros necesitábamos un Salvador así, a la par de nosotros, para que muriera por nosotros y nos diera salvación. Pero entonces ellos están diciendo, órale, es un fantasma, es un espíritu, es una aparición. Y están espantados y atemorizados. Versículo 36. Pero Él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Por qué les da miedo? ¿Por qué están escépticos? ¿Por qué son incrédulos? ¿Por qué no creen que lo que tienen que creer? Versículo 39. Y ve lo que dice Jesús. Dice, mira mis manos y mis pies. Vean. Y les muestra y les dice, vean. Vean el amor que les tengo. Vean. Vean la cruz. Vean. Vean lo real que soy. Vean. ¿Te das cuenta lo importante? Ver. Y hoy nosotros no podemos ver, pero podemos ver a través de ellos que fueron testigos presenciales de la resurrección. Cuando pienses que Dios, hay gente, yo he platicado con gente y dice, no, Talía, es que yo siento que Dios no me ama. Tienes que ir a este pasaje y Jesús te diga, ve. Ve cuánto te amo. Y cuando estemos en la eternidad y estemos con Jesús, ahí van a estar sus marcas. Ya no van a estar sus llagas en su espalda, ya no va a estar su rostro desfigurado. Lo que sí va a permanecer es su amor. Y entonces con esto Jesús lo que está diciendo es, ve la realidad de la cruz. Así como las marcas son reales, el perdón de la cruz también. Así. Sus marcas sanan nuestro corazón. Entonces les dice, vean. Vean mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Ve, como Él está diciendo, soy carne y hueso. Soy humano, como ves que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían, me encantan. Son los apóstoles. Y ellos están así. O sea, nunca te ha pasado algo que es demasiado bueno para ser verdad. Así dicen, es que esto es demasiado bueno para ser real. No puede ser. Y eso es lo que ellos están viviendo. Si todo esto fuera inventado, hubieran puesto. Y vimos a Jesús. Y creímos inmediato. Y vimos sus marcas. Y tuvimos convicción. No, ellos les está costando trabajo creer. Porque es demasiado bueno. Una vez mi mamá me habló por teléfono. Me acuerdo muy bien de su llamada. Y me dice, oye, venía en el coche. Y estaba escuchando el testimonio de una cristiana. Que era muy famosa. Y no sabes, yo sé que hizo de todo. O sea, de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y de pronto encontró a Jesús. Y dice que ya, que ya la perdonó. Y que todo bien. Y digo, sí ma, eso es el cristianismo. Es demasiado bueno para ser real, ¿verdad? Pero estamos hechos así. Y lo que está haciendo aquí Jesús es ayudándoles. Está ayudándoles. Así, con lo que tú batallas. Puede ser que tú estés batallando ahorita. Y es como cuando vas a un parque de diversiones. Es diversión para tus hijos y para ti. Y no, porque, o sea, nada más llegas, aparte de lo que cuesta. Y llegas y la fila. Dices, no inventes. Esta es la fila apenas para comprar los boletos y entrar. Así una, y aparte para pagar. Y aparte para pagar ese precio. ¿Quién hace fila para pagar? Y ahí, pero ahí estás formado. Estos hijos los amas. Que esperabas. Y entonces ahí estás formado y así. ¿Qué onda? No sé qué. Y es eso. Y se te acerca alguien. Dice, oye, yo tengo aquí cuatro pases VIP. Te los regalo. Y dices, no, no, no. ¿Por qué piensas que tiene truco? ¿Por qué piensas que es algo? O sea, ¿cómo? ¿Quién hace eso? ¿Sí o no? Y ellos están así. Y cuando tú batallas con creer el amor y la gracia de Dios. Jesús te ayuda. Y lo que aquí está haciendo Jesús es ayudándoles. Mira mis manos. Mira mis pies. Sí soy yo. Y ellos de gozo no la creían. Estaban maravillados. Y Jesús les va a seguir ayudando. Y les dice, ¿tienen algo de comer? Para que vean que no soy un fantasma. Nunca viste las, o sea, seguramente sí. Después de Chabelo, las caricaturas de fantasma. Ahí tienes a Gasparín. ¿Qué pasa cuando le das algo de comer? Pues no, se le cae. ¡Pum! Y Jesús está, ok, denme algo de comer. A ver. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¡Qué rica combinación! Un pez asado con aderezo dulce. Tipo tailandés. Bueno, no, ellos son hebreos. Tipo israelí. O libanés. Y entonces le dieron parte de un pez y un panal de miel. Y él tomó y comió. Entonces ve lo que hace Jesús. Para que vean que no soy un espíritu. Que no soy un fantasma. Que sí soy yo. Que mis marcas son reales. Para que puedan creer. Yo resucité de los muertos. Se los dije. Se los dije una y otra vez. Se los dije. Y durante tres años y medio se los dijo. Pero es como cuando tu mamá te dice. Te lo dije. Y cuando te lo dice la primera vez. Dices. ¡Ay! Y te crees mejor. Así. Y al final sucede lo que te dice tu mamá. Y no inventes. Y te dice. Te lo dije. ¿Sí o no? Sí mamá. Me lo dijiste. Y así. Estos están igual. Y Jesús no les reprende. No los humilla. Les está ayudando. A creer. Y entonces. Toma. Come delante de ellos. Y está así. Vean. Y el pez. Y se lo está comiendo. Y vean cómo me lo como. Y vean cómo me lo paso. Y vean mi manzana. De Adán. Yo creé a Adán. O sea. Así. Tan Jesús. Y versículo 44. Y les dijo. Estas son las palabras que yo les dije. Que les hablé. Estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí. En la ley de Moisés. En los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo se tenía que cumplir. Y en los profetas. Isaías. Leí Isaías 53. Y te vas a. O sea. Vas a decir. No inventes. Esto. Es una foto de Jesús. Y hay gente que lee Isaías 53. Y no cree en Jesús. Y no cree que Jesús es el Mesías. Judío. Enviado para rescatar al mundo. ¿Por qué? Porque tiene cegado el entendimiento. Y entonces. Todo lo que. En los profetas. Isaías. Jeremías. En Lamentaciones. En Daniel. En Nahum. En Abacuc. En Miqueas. En Zacarías. En todo el Antiguo Testamento. Y mira lo que dice Jesús. Y en los Salmos. Y en los Salmos. Estamos estudiando los Salmos los miércoles. Ocho de la noche. Está increíble. Y cómo. Y ves a Jesús ahí. Y es el Salvador. Y es el Redentor. Y es la roca. Que es más alta que nosotros. Y que ahí nos podemos parar. Y estar firmes. Y confiar en Él. Y es nuestro refugio. Y es la Torre Fuerte. Y es nuestro abogado. Es todo eso. Y entonces. Versículo 45. Les abrió el entendimiento. Para que comprendieran las Escrituras. Si tú lees tu Biblia. Y no entiendes ni papá. Necesitas pedirle a Jesús. Jesús abre mi entendimiento. Para comprender tu palabra. Necesitas pedirle eso. Y no te estoy diciendo. Que entonces. Ya puedas entender. Toda la Biblia. Y puedas decir. Yo me la sé de todas. Todas. No. O sea. Quien diga que entiende. Toda la mente de Dios. No es Dios. Dios es infinito. ¿Quién puede contener su gloria? Su sabiduría en un cerebro. Como el nuestro. Nadie. Por eso vamos a necesitar una eternidad. Para conocerle. Y contemplar su hermosura. Y su gloria. Pero es necesario. Que Jesús te abra el entendimiento. Para que. Para que ellos comprendieran las escrituras. Como lo hace con estos dos en el camino de Maús. Les abre las escrituras. Y les va explicando. Mira lo que dice Moisés. Mira lo que dicen los profetas. Mira lo que dicen los salmos. Y ellos pueden empezar a entender estas cosas. Versículo 46. Aparte si tienes tiempo viniendo semilla. Ya te diste cuenta que no es tan difícil. ¿Verdad? O sea. Si. Hay bien gente que dice. Oye. Yo había escuchado esto. Y no había entendido que es. Y ya vengo aquí. Como que si entiendo. Y si te das cuenta. No es nada profundo. No es nada. Es. Es lo que es. Parábolas. Hipérboles. Historias. Así. Pero. Pero. ¿Qué es lo que sucede? Que vienes con un corazón. Dispuesto. Y dices. Señor. Quiero. Quiero entender. Quiero. Abre mi entendimiento. Señor. Quiero salir con algo hoy de ti. Y él lo hace. Él honra su palabra. Versículo 46. Y les dijo. Así está escrito. Y fue necesario que el Cristo padeciese. Y resucitase los muertos al tercer día. Y que se predicase su nombre. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. Esta es la gran comisión de Lucas. O sea. Esto es el evangelio. Que se predique. El nombre. En los. En tiempos de Jesús. El nombre. Tiene que ver con su carácter. Su personalidad. Sus atributos. Pero sobre todo. Su presencia. Entonces. Que se predique. De todas estas cosas. En su nombre. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. Las dos cosas. Van de la mano. Son inseparables. Y va primero. Una que la otra. Aquí el orden. Si cambia. O sea. No. No puedes cambiar el orden. Tiene que ser así. Número uno. Arrepentimiento. Que es la palabra metanoia. Cambio de mente. Cambio de manera de pensar. Cambio de lo que tú creías. Por ahora. Lo que dice la Biblia. Y lo que tienes que creer. Cambio de estilo de vida. Cambio de actitud. Cambio total. Y arrepentimiento. No es lamentarte. Lamentarte es. Ay. La regué. Pues ni modo. Arrepentimiento es. Me estoy dando cuenta de esto. Tengo que cambiar. Esto es ir en contra de Dios. He pecado contra el cielo. Y contra ti Dios. Perdóname. Y no lo vuelvo a hacer. Jamás. Ayúdame. Ayúdame. Sin ti no puedo. Pero si tú me ayudas. Ya. A partir de hoy. Mi vida cambia. Y entonces. Lo que sigue después del arrepentimiento. Es perdón de pecados. Sin arrepentimiento. No hay perdón. Entonces. Van. Van de la mano. Y es muy importante. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. En todas las naciones. En todas las etnias. En todo lugar. Comenzando desde Jerusalén. Y. Aquí no termina Lucas. Porque. Lucas. El evangelio. Lo escribe Lucas. Y Lucas también escribe el libro de hechos. Y entonces. ¿Qué es lo que pasa? Hechos comienza. En Jerusalén. El Espíritu Santo cae sobre de ellos. Y llevan el evangelio. De Jerusalén. A Judea. A Samaria. Y hasta lo último. De la tierra. Jesús dijo. Ustedes son la sal del mundo. El problema es que ellos. Al principio. Eran como un. Salecitas. En un salero. Y no salían de ese lugar. De Jerusalén. Y lo que tuvo que hacer Dios. Es permitir persecución. Agitar el salero. Para que esas salecitas salieran. Y fueran a otros lugares. Donde no estaba el evangelio. A veces Dios permite persecución. Para que podamos cumplir la gran comisión. De salir a otros lugares. A predicar el evangelio. Y persecución hace bien a la iglesia. Porque purifica. Porque de pronto. Cuando todo está bien. Y todo es cool. Y hay que. Hay base semilla. Hay que padre. Y yo también. Así todo bien. Es ok. Pues cualquiera viene. Pero cuando de pronto. Ya hay una persecución. Contra los cristianos. Ya nada más vienen. Los que. Tienen que venir. Y eso es lo que sucede. En la iglesia primitiva. Versículo. 48. Y nosotros. Y vosotros. Sois testigos de estas cosas. La palabra aquí. Testigo es mártir. ¿Has escuchado esa palabra? Mártir. Y dice. Y entonces. Jesús le está diciendo. Ustedes cristianos. Son mártires. Y dice. Estalía. Y ya no me gustó. Pero la palabra mártir. Es testigo. Testigo de qué. De Jesús. Y hay mártires. Que van a morir. Por la verdad. Y hay mártires. Que morirían. Por la verdad. Pero no mueren. Pero todos son mártires. Todos somos testigos. Y amamos tanto la verdad. Y la defendemos. Que moriríamos. Por la verdad. No todos mueren. Pero esa es la idea. De un mártir. Y entonces. Versículo 49. Aquí yo enviaré la promesa de mi padre. La promesa del padre. Es el Espíritu Santo. Jesús cuando va caminando con ellos. Les dice. Les conviene que yo me vaya. Y todos están. No inventes. ¿Cómo? Que te vas. No, no te vayas. Han sido los mejores tres años y medio de mi vida. Dejé todo. Para estar contigo. Y aprender de ti. Y ver lo que he visto. Dice Jesús. Les conviene que me vaya. Porque entonces yo enviaré otro. Igual que yo. Consolador. Para que esté con ustedes. Y no con ustedes al lado. Sino con ustedes dentro. Dentro. Entonces si conviene. ¿Verdad? Dentro de nosotros. Y somos la iglesia. Y cada persona en la iglesia. Es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora. En nosotros. Y entonces. Yo enviaré la promesa de mi padre. Sobre vosotros. Aquí la preposición. Es sobre. Entonces tienes tres preposiciones del Espíritu Santo. Una es en. Que es al lado. El Espíritu Santo. Está al lado de todas las personas. De todo el mundo. En todas las generaciones. En toda la humanidad. Está al lado. Si tú no eres cristiano. Hoy el Espíritu Santo. Está al lado de ti. Y dices. Ora. Eso dice la Biblia. Está al lado de ti. Y te está convenciendo. De pecado. De justicia. Y de juicio. Te está convenciendo. Que la única solución. Es Jesús. Te está convenciendo. Que el único salvador. Es Él. Te está convenciendo. Y te está dando. Convicción de pecado. Pero te está dando. Convicción de Él. Todos pasamos por esto. Los que estamos aquí. Y entonces. Decides. Recibir a Jesús. Y viene la segunda preposición. Está dentro de ti. En ti. Y entonces. Cuando está dentro de ti. Él promete. Que nunca te va a dejar. Que siempre va a estar contigo. Que va a estar en un proceso. De santificación. En tu vida. Porque es el Espíritu Santo. Y la marca del Espíritu Santo. Es santidad. Eso es lo que está buscando hacer en ti. Y te está guiando. Y te está apuntando a Jesús. Y la tercera preposición. Que usa Jesús aquí. Es sobre. Sobre ti. El Espíritu. Y es. Tiene que ver con rebosar. Ahora. Mira lo que dice. Enviaré la promesa de mi Padre. Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros. En la ciudad de Jerusalén. Entonces. Quédense. Para qué. Para recibir la promesa. Entonces. No puedes. No puedes comprarla. No puedes manipularla. Para que suceda. No puedes ir a un encuentro. Para que pase. No puedes ir a un curso. Lo único que puedes hacer. Es esperarla. Desearla. Yo deseo eso. Deseo el Espíritu Santo. Sobre mí. Sobre mí. Para qué. Mira eso. Sobre vosotros. Pero quedaos en vosotros. En Jerusalén. Hasta que seas investidos. De poder. Eso es. Poder. Investidos. Tú. No es de que yo me visto. De poder. Sino él. Yo lo estoy esperando. Y él me viste de poder. ¿Poder para qué? Dice. Para hablar en lenguas. No. No inventes. O sea. Sí. Sí. Se puede hablar en lenguas. Y eso tiene su lugar. En la iglesia. Pero es. Es poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesús. Mártir. ¿Poder para qué? Para vivir tu vida en santidad. ¿Poder para qué? ¿Poder para no pecar? ¿Poder para qué? Para cumplir tu propósito. Al cual Dios te ha llamado. ¿Poder para qué? Para hablarle a los otros. De Jesús. Eso es. Entonces. Y es algo que tú tienes que anhelar. Es algo que tú tienes que desear. Moody. Ya siendo pastor. Ya siendo pastor. Está caminando en la ciudad de Nueva York. Y está aguitado. Y dice. No. Pues yo predico y nadie se convierte. Y yo predico y se duermen. Como algunos aquí ahorita. Estoy viendo. No estoy volteando a donde estás. No te preocupes. Aquí todo se ve. Pero igual. Fíjate. Si de pronto te quedas dormido. Porque. A ver. Hay aire acondicionado. El sermón es fluido. Te cuento un par de chistes. Si te estás durmiendo. Puede ser algo espiritual. Piénsalo. Y necesitas poder. Y necesitas que Dios te abra el entendimiento. Necesitas eso en tu vida. Si estás batallando con un pecado. Y nada más no puedes. Y estás batallando. Y sabes. Estoy mal con Dios. Por eso. Estoy mal. Yo sé. Yo sé. Esto está mal. Y nada más no puedes. Necesitas poder. Si hace años. No le has hablado a nadie. De Jesús. De tu Jesús. Gente que está ahí esperando. Que le hables. Y no le has hablado. Y te sientes seco. Y te sientes vacío. Y te sientes como que no tienes nada que dar. Necesitas poder. Y entonces. Moody. Va caminando por Nueva York. Y está diciendo. Predico. Y nada más no hay efecto. Nadie se convierte. Mi iglesia está vacía. Doy una consejería. Y parece que no tiene ningún efecto. Y yo me siento vacío. Y siento que nada más no. Señor. Lléname de tu espíritu. Lléname de tu poder. Y ahí en una calle. En una esquina de Nueva York. El Espíritu Santo cayó sobre de él. Porque es un don. Viene de lo alto. No lo puedes tú lograr. No lo puedes comprar. Simplemente él lo hace. El Espíritu Santo cayó sobre Moody. Y se tuvo que ir a su hotel. Se tuvo que poner de rodillas. Y le tuvo que rogar. Señor. Ya para. Porque tu amor me está matando. Para. Y tú necesitas eso en tu vida. Lléname de tu amor. Y lo único que Jesús dice es. Esperen. Tengan esa expectativa. Anhelen. ¿Quién no? ¿Quién no anhela más de Dios aquí? Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero vivir mi vida en santidad. Yo quiero honrarte, Señor. Yo quiero amarte. Y entonces lo que tú necesitas. Y eso lo vemos que sucede en el libro de Hechos. Dice. Esperen en Jerusalén. No se muevan. No hagan nada. Esperen. ¿Sabes cuánto tiempo pasó entre que Jesús dice esto y viene el Espíritu Santo sobre de ellos? Cuarenta días estuvo con ellos. Asciende. Pasaron solamente diez días. Y el Espíritu Santo cayó. Las próximos días en tu vida. Dile, Señor, yo quiero eso. Y anhélalo. Y deséalo. Más de ti, Señor. Más de ti. Y ve que sucede. Lo único que podemos hacer como iglesia es anhelarlo. Y necesitamos ser una iglesia que anhele más de Dios. Pero la marca del Espíritu Santo es santidad. Y necesitas estar caminando en santidad. Arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es el Evangelio. Eso es lo que necesitas tú en tu vida. Y entonces hasta que se hacen vestidos de poder desde lo alto y los sacó fuera de Betania, alzando sus manos, los bendijo. Él es el nuevo sumo sacerdote. Ya no se necesita sumo sacerdote. Ya no se necesitan sacerdotes. En el año setenta, la institución sacerdotal ya se terminó. Porque Él es la máxima autoridad. Él es el sumo sacerdote. Él es lo que tú necesitas en tu vida. Y entonces los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos. O sea, un par de pasos atrás Jesús. Y fue llevado arriba al cielo. Él no lo hizo. Dios lo trajo con el poder del Espíritu Santo. Y con eso lo que Dios está diciendo es, la única ofrenda que yo recibo es esa. Es Jesús. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la importancia de estar en Cristo. Porque entonces nosotros nos podemos ofrecer a Dios como un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Y decir, aquí estoy Señor. Y entonces sube Jesús y asciende al cielo, cien por ciento Dios, cien por ciento hombre. Y ellos después de haberle adorado, ve, eso es, sí, se postran. Y entienden quién es Jesús. Como Tomás, Señor mío y Dios mío. Y le empiezan a adorar a Él y solamente a Él. Toda la Biblia está llena. Solamente a Dios tenemos que adorar. Solamente a Jesús tenemos que adorar. Y entonces se postran y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Necesitas gozo en tu vida. Esto es lo que necesitas. Y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo. Esto es lo que sucede. O sea, acuérdate, antes de estas cosas, entre ellos estaban peleando quién es el mejor. ¿Quién va a estar en el reino de los cielos? ¿Quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda? Y después de esto, cuando entienden quién es Jesús, ya hay armonía. Y eso es la iglesia. Entendemos quién es Jesús y ya hay armonía. Y nadie es mejor que nadie. Todos al pie de la cruz somos exactamente iguales. Y estaban siempre en el templo alabando. Por eso alabamos a Dios. Y bendiciendo, hablando bien de Dios. Eso es la iglesia. Y mira cómo termina, dice amén. Así sea. Así sea. Entonces le voy a pedir a Dani que pase. Y en esta última canción que siempre cantamos, quiero hacer algo diferente. Quiero que, si tú anhelas más de Dios. O sea, ya nos lo dijo Jesús. ¿Qué tenemos que estar esperando? ¿Qué tenemos que estar anhelando? ¿Qué tenemos que estar pidiendo? Es que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y es un regalo de Dios que lo hace. Ahora, Él lo puede hacer ahorita, así, con todos nosotros. Lo puede hacer con algunos. Lo puede hacer en los días que vengan. Pero eso no nos toca a nosotros. Eso es Él. Lo único que nos toca a nosotros es decir, Señor, si tú quieres, aquí estoy. Y yo sí anhelo más de ti. Yo sí necesito tu poder. Tú como papá necesitas el poder para poder instruir y educar a tus hijos, ¿sí o no? Ya te diste cuenta qué difícil es, ¿verdad? Tú como mamá necesitas el poder de Dios en tu vida. Tú como empresario, tú como trabajando en una empresa. O sea, tú como abuelita. Tú necesitas el poder de Dios. La iglesia eso es lo que necesita. El poder de Dios. Y es eso. Y ya cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro y Juan van caminando al templo, donde ellos se reunían. Ve qué importante, se reunían siempre. Y primero fue en el templo y después fue en casas. Y después ya en estructuras organizadas para la adoración de Jesús. Así, eso es a lo largo de la historia de la iglesia. Pero hay un paralítico ahí. En la puerta de la hermosa. Todos los días lo iban a dejar. Y ahí, eras parte de su vida. Y Pedro se le queda viendo y le dice, Mira, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. El nombre de Jesús. Y en el nombre está su presencia, están sus atributos, está su carácter, está Él mismo. Y tú y yo lo que necesitamos es más de Jesús. Más del Espíritu. Entonces si tú anhelas eso en tu vida, Comenzando esta canción, Párate, alza tus manos. Es bíblico, eh. Alzad manos santas, sin ira ni contienda. En una señal de entrega a Dios, pero también en una señal de Señor, yo recibo lo que tú tengas para mí. Es la promesa del Padre. Dice, tal y nunca lo he hecho. ¿Qué van a decir de mí? Ni que fueras tan importante, hombre. Nadie te va a voltear a ver. Aquí el importante es Dios. Entonces hazlo. Pero está mi esposa, ¿qué va a decir? Tu esposa se va a enamorar más de ti. Si entregas tu vida a Dios. Hazlo. Y pídele, Señor lléname. Lléname de ti, lléname de tu espíritu, Lléname de tu amor. Si quieres, mátame con tu amor. Aquí estoy. Cambió la vida de Moody. Cambió la vida de los apóstoles. Esto puede cambiar tu vida. Cambió la vida de Moody. Busca la vida de Moody. Cambió la vida de Moody. Compió la vida de Moody. Cambió la vida de Moody. Bi Brasil st micro. Tapió la vida de Moody. cho.